El jueves 20 de octubre en las jornadas de difusión se abordó la temática de las experiencias de éxito en sustentabilidad. El primer ejemplo lo presentó Alejandrina Rejón del voluntariado ambiental que nos explicó cómo esta iniciativa que surgió de los estudiantes hace cinco años con el objetivo de apoyar la preservación del medio ambiente ha llegado a trabajar con la Seduma y el Ayuntamiento de Mérida. Trabajan principalmente con escuelas primarias fomentando hábitos en pro de la ecología y aunque el cambio es lento es posible ver el resultado de la concientización en el estilo de vida de algunas personas lo cual consideran como un logro. Ernesto Ordóñez nos presentó el panorama del gran incremento del consumo energético en el planeta lo cual tiene que ver con el aumento del número de personas y nuestro estilo de vida de forma que aumentan las personas y también el consumo energético per cápita por ello debemos considerar la importancia de la energía renovable como alternativa limpia y sustentable como la eólica y la solar a la vez que debemos ser conscientes de nuestro propio consumo energético. Carlos Paz Lara nos habló de su trabajo en la búsqueda del aprovechamiento y conservación de los recursos naturales en el proyecto rescatando humas en el que ofrecen apoyo a comunidades rurales que trabajan en pro de la conservación de la flora y fauna además de ofrecer asesoría prestan servicios de medicina veterinaria ofrecen capacitación en manejo y monitoreo de la vida silvestre y promueven el mensaje de conservación a través de ponencias charlas y diversas actividades. Abelardo Navarrete abordó la temática de los estudios de impacto ambiental en primer lugar nos explicó que el ser humano es el único que realiza acciones que impactan negativamente al planeta y altera la calidad de las variables ambientales. Los estudios de impacto ambiental se realizan para reducir en la medida de lo posible la acción negativa del hombre sobre el medio ambiente y buscar alternativas que permitan el desarrollo humano sin dañar de forma irreversible la flora y fauna. Al finalizar el público tomó la palabra y expresó sus inquietudes e ideas para concluir una jornada dedicada a la proactividad en la búsqueda de un mejor medio ambiente.